Hoy, el cambio climático está cambiando las condiciones de vida en todos los mares del planeta. El mar peruano no está exento de la problemática que pone en evidencia la necesidad de actuar para reducir el calentamiento de los océanos y adaptarnos a sus impactos en la biodiversidad marina y en la producción pesquera. Frente a este escenario, el proyecto Adaptación al Cambio Climático del Sector Pesquero y del Ecosistema Marino Costero del Perú surgió con el objetivo de enfrentar esta problemática. El proyecto es desarrollado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de la Producción, con el soporte técnico-científico del Instituto del Mar del Perú y la participación del Ministerio del Ambiente. Esta alianza ayuda a fortalecer las capacidades de modelación y predicción que realiza el IMARPE. Asimismo, complementa las capacidades del Sistema de Monitoreo y Vigilancia Físico y Biogeoquímico. La tecnología adquirida en el proyecto brinda mejores herramientas y equipamiento para el análisis del agua de mar y contribuye a un mejor uso sostenible de los recursos marinos vivos. El objetivo es contribuir al conocimiento científico en relación a los impactos del cambio climático en la pesquería peruana a través del uso de la tecnología. Un clúster computacional se utiliza para realizar investigaciones de modelado del cambio climático en el mar peruano, considerando aspectos físicos, químicos y biológicos que permitirán desarrollar escenarios oceánicos y bioclimáticos, empleando modelos de simulación. Además, con el fin de fortalecer la vigilancia de eventos climáticos y de mejorar el conocimiento de la dinámica del mar peruano, se adquirió un vehículo autónomo submarino, GLIDER, que realiza mediciones continuas en la columna de agua, siguiendo inmersiones planificadas a diferentes profundidades, registra temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila, turbidez, entre otros parámetros. Una vez en superficie, el GLIDER transmite la información vía satélite, permitiendo un monitoreo del interior del océano en tiempo casi real. Otras tecnologías fueron adquiridas para mejorar la recolección de datos en el tiempo. El Data Logger recopila automáticamente datos medidos por sensores oceanográficos las 24 horas del día, mientras que el perfilador de corriente acústico Doppler mide la velocidad y dirección de las corrientes en la columna de agua, presentando una alta facilidad de uso. Un verdadero avance tecnológico e innovador del proyecto es el uso de las redes de pesca selectivas artesanales. Su fin es reducir impactos no deseados en otros recursos o en individuos juveniles, y junto con otras acciones, contribuir a la calidad del producto pesquero e incrementar su valor en el mercado. La prioridad es mejorar la resiliencia del ecosistema, así como también incrementar el ingreso de los pescadores artesanales, constituyendo una medida valiosa de adaptación de la actividad de pesca. La tecnología de última generación adquirida en el presente proyecto, para el monitoreo y modelado de los impactos del cambio climático en las pesquerías peruanas, proporcionará el conocimiento científico para el diseño e implementación de acciones de adaptación en las comunidades de pescadores artesanales. Gracias. Gracias. Gracias.